El Evangelio del día de hoy está tomado de San Lucas en el capítulo décimo. Son palabras fuertes, palabras duras de Jesucristo, que muestran por una parte su profunda decepción frente al poco fruto que va dando la predicación y que van dando los milagros en aquellas ciudades y en aquellas regiones. Esa es una parte, son palabras de decepción, pero por otro lado son palabras de exhortación o incluso me atrevería a decir palabras de advertencia. Dice Jesucristo, quien a vosotros rechaza a mí me rechaza, quien me rechaza a mí rechaza a mi Padre que está en el cielo. Observa el grado de unión que tiene que haber entre los discípulos de Cristo y Cristo. El grado de unión, por supuesto perfectísimo, que mayor no puede haber, entre Cristo y el Padre. Y esto nos lleva muy, muy de frente a la grandeza del misterio del amor. Estamos acostumbrados a pensar en el amor solamente como un sentimiento, un sentimiento más bien dulce, más bien grato, que puede surgir típicamente entre dos personas. Y entonces ese hombre se enamora de esa mujer, ella se siente halagada por el amor de él y suenan los violines. Eso es parte del misterio del amor, no lo vamos a despreciar, eso es hermoso. Pero es importante que no pensemos que esa es la única expresión del amor y que tampoco pensemos que ese amor romántico es la máxima expresión del amor. El amor cristiano, el amor que nos predica Cristo, es un amor que requiere mucho más. Es un amor que apunta hacia la unidad, hacia la perfecta unión con el Señor Jesús, hacia la perfecta unión con el Padre. El amor que no crea unidad, ese es puro sentimiento que se queda al nivel de la carne y de la sangre. Eso no es lo propio del cristianismo. Dicho de otra manera, el amor con el que Cristo quiere contar, es el amor que te hace inseparable de Cristo. El amor con el que Cristo quiere contar, es un amor como el que lo une a Él con la voluntad del Padre. Ese es el amor cristiano. De modo tal que el testimonio del cristiano sea inseparable de la vida de Cristo. De modo tal que no se pueda rechazar a un cristiano sin estar rechazando a Cristo. Y no se puede rechazar a Cristo sin rechazar a Dios Padre. Eso es lo que significa realmente amar. Significa llegar a esa unión. Quedémonos con ese mensaje. Quedémonos con esa palabra. El verdadero amor es aquel que me hace tan semejante a Cristo. Es el que me hace tan próximo a Cristo. Que no se puede rechazar mis palabras sin rechazar las palabras de Cristo. Es decir que de verdad tenemos que estar como decía el apóstol San Pablo. No vivo yo, es Cristo quien vive en mí. Estaba tan convencido de eso que en otra ocasión dijo, nosotros tenemos el pensamiento de Cristo. Imagínate que grado de unión creía este hombre que tenía con el Hijo de Dios. No solo lo creía, lo sabía. Estaba esa presencia, esa acción del Espíritu en él. Y estaba por supuesto la comunión que él conservaba con los pilares de la iglesia Pedro Santiago y Juan. Entonces, ¿qué estamos aprendiendo? Que esa es la vida cristiana. Que ese es el nivel de unión que debemos buscar. Que el amor no es simplemente lo que me simpatiza, lo que me gusta o la dulzura de aquello que llega a mi corazón. El amor es ese tipo de unidad indestructible que hace que no se pueda rechazar al cristiano sin rechazar automáticamente a Jesús. Que venga el Espíritu Santo. Dice la carta a los romanos capítulo 5. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Que venga esa gracia, que venga esa unción del Espíritu sobre nosotros y haga su obra preciosa. Amén.